Esta es la historia real de 5D2 de la mano de un muerto en primera persona. La riqueza no lo es todo, eso es lo que pienso hoy en día. Pero cuando era un mocoso malcriado, pensaba que iba a tener la vida solucionada. Mi familia lo tenía todo, mi padre era gerente de una multinacional. Iba yo a uno de los colegios más caros de todo el país, lisa y llanamente hacía lo que quería. En séptimo grado ya fumaba, me escapaba de mi casa o peleaba en clase. También teníamos un grupo de amigos con los que le hacíamos bullying al resto, pero la peor parte se la llevó el pibe que llegó al colegio en cuarto año. Su familia era de clase obrera, pero el pibe tenía un bocho que había conseguido una beca. Por esa maldita razón era principalmente que le tomábamos de punto. Él no contaba nada para que no lo cambien de colegio. Cada cosa le hicimos pasar, Dios mío. Le desatornillábamos la silla, le poníamos pegamento en el pelo, hasta llegamos a ponerle condones abiertos en la mochila. Pero realmente nos fuimos al carajo con lo que le hicimos en quinto año. Durante la clase de gimnasia, le sacamos del bolso los calzones y los dejamos colgados arriba del techo del gym. Cuando tocaba la hora de bañarse para ir a otra clase, él se puso como loco buscando su ropa interior. Pensábamos que iba a ir a contarle al profesor, pero entonces, quizá queriendo demostrar que no era un tonto, buscó una escalera y subió al techo. Ya estaba por bajar y entonces pasó lo peor. El pobre se resbaló y cayó al vacío. Todos escuchamos un crujido cuando su espalda tocó el suelo. Tuvo que venir una ambulancia que lo llevó de urgencia. Fue un quilombo. Vino el padre, que un poco más nos caga piñas por lo que hicimos. Nos amonestaron y suspendieron dos semanas. El pibe no fue visto de nuevo por el colegio. Bueno, cuando regresamos a clases, un amigo de mi grupo nos comentó algo. Chicos, vi al nerd. Lo vi por el centro con su viejo. Pero estaba en silla de ruedas. Eso nos bajó un poco los decibeles. Dejamos de molestar a los demás. Pensamos que en cualquier momento nos iba a llegar una denuncia. Miren, les digo la verdad, yo hubiese preferido ir preso que pasar por todo lo que vino después. Una mañana mi padre se levantó como siempre a buscar el diario. Yo estaba en la cocina. Lo vi regresar con el periódico y una cajita blanca. Me miró muy serio. Después me dijo, ¿Tus amigos acostumbran a hacerse jodas así? Me mostró entonces lo que había dentro de la caja. El amarillento hueso de un dedo índice. Esa misma tarde me junté con mis amigos. Justo éramos cinco. A cada uno nos había llegado lo mismo. Las conclusiones las sacamos rápido. Tenía que ser el padre o alguien de la familia de ese muchacho. Averiguamos también que habían saqueado una tumba hacía poco. Los padres de todos nosotros se reunieron. Una denuncia no era viable. Lo que se decidió fue ir por otro camino. Ofrecerle ayuda con el tratamiento del chico. Pero fue demasiado tarde cuando quisimos hacerlo. La familia ya se había mudado. Nadie supo dónde. Pero seguramente muy lejos. La maldición comenzó estando todos juntos. Una tarde estábamos practicando básquet en un club. Éramos los únicos en aquella cancha. Todos vimos lo mismo. Pero ninguno quiso decirlo en el momento. Cuando fuimos a beber agua, nos sentamos y pusimos de acuerdo. Había una persona sentada en las gradas. Pero era muy flaca, pálida. Podría decirse que era como un cadáver viviente. Tenía una campera marrón. Nos estaba mirando. Salimos de allí pensando que nos iba a suceder algo. Agarramos las bicicletas y apuramos para nuestro barrio privado donde nos sentíamos seguros. Sucedió al día siguiente. Yo fui testigo. Pasó todo muy rápido. La madre de uno de los de mi grupo estaba en la entrada de su casa esperando un taxi, ya que su auto había ido al mecánico. El vecino de enfrente estaba saliendo con su camioneta. Ella estaba parada contra la puerta de su garage con el bebé en brazos. Dicen que fue una falla mecánica. Yo lo niego. Juro que vi en la parte de atrás en la camioneta a ese muerto. Pero como dije, pasó todo en cuestión de segundos. El vehículo tomó velocidad y cruzó la vereda. Todavía tengo en mi mente el sonido de los cuerpos de la madre y su bebé al ser reventados contra el garage. Mi amigo que estaba afuera regresó justo cuando la ambulancia retiraba los cuerpos. Jamás pudo superar aquel trauma. Se hundió en las adicciones y la calle. Mi madre terminó muy mal. Hace unos años falleció de una enfermedad de transmisión sexual. Fui yo el siguiente. Mi familia pagó el precio de la maldición. A mi padre lo cagó un colega de trabajo. Lo acusaron de lavar activos. No fue preso, pero perdimos todo. La casa, autos, propiedades. Para cuando comencé la universidad ya no estábamos en un barrio privado, sino en una zona más humilde, la más del conurbano. Mi madre no quiso saber nada y pidió el divorcio. Yo estaba justo con ella. En lo de mi tía. Cuando nos avisaron que papá había intentado suicidarse. Me acuerdo muy bien de todo. Yo estaba con el teléfono en la oreja. Mientras miraba la ventana que daba el patio. Ahí estaba el muerto. Mirándome con ojos vacíos. Sentado en una hamaca. Que se mecía despacio. El amigo que encontró a mi padre pudo descolgarlo de la soga. Pero la falta de oxigenación le produjo un daño cerebral permanente e irreversible. Paulatinamente, mi padre fue quedando loco. Tres años después. Ya internado. Ya internado. Pero me iban a pagar todo. Mis amigos le cortaron una oreja y le hicieron llegar al país. Una cosa de locos. Cuando volvieron acá, él me llamó por teléfono. Entre lágrimas me dijo. Fue horrible. Nos cortaron. Nos arrancaban el pelo con las manos. Nos quemaban. Lo peor de todo era que mientras estábamos ahí. Siendo atados y torturados. Al fondo podía ver al muerto. Nos miraba y sonreía. No sé cuánto duró la maldición. Si diez o quince años. Lo último que yo supongo que sucedió. Fue que uno falleció al volcar su lancha. Mientras pescaba. Al muerto dejé de verlo pasado cierto tiempo. Del chico al que le arruinamos la vida no supe nada más. Pasaron más de veinte años. Cada tanto lo busco en las redes. Y no puedo encontrarlo. Si por casualidad. Llegan a escuchar este programa. Quiero que sepan que estoy arrepentido. Pido perdón en lo más profundo de mi alma. No merecían lo que les hicimos. Ya no soy un pendejo rico. Soy un maestro que se caga de hambre. Pero una de las cosas que más trabajo. Es el acoso escolar. Puede que sea mucho decirlo. Pero soy un sobreviviente. Ahora quiero hacer bien las cosas. Pero nunca más me voy a olvidar. Que mis amigos y yo. Fuimos malditos. Por un padre furioso. Vaya uno a saber. Qué embrujo hizo. Cuando fue a saquear esa tumba y robar. Cinco dedos. De la mano de un muerto. Esta historia es real. L wrong. No. No.